Bien, 3 más 7 es 10, que en el sistema octal se escribe como 12, ponemos 2 y llevamos 1. 7 más 3 es 10, más 1 es 11, que en el sistema octal se escribe como 13, ponemos 3 y llevamos 1, 6 más 2 es 8, más 1 es 9, que en el sistema octal es 11, ponemos 1 y llevamos 1, 4 más 1 es 5 y 1 es 6, esto da esta operación. Ahora esta, 2 más 1 es 3, 3 más 5 es 8, que en el sistema octal es 10, ponemos 0 y llevamos 1. 6 más 4 es 10, más 1 es 11, que es 13 en el sistema octal, ponemos 3 y llevamos 1, 7 más 1 es 8, más 1 es 9, que es 11 en el sistema octal. Ponemos 1 y llevamos 1, 7 más 2 es 9, más 1 es 10, que es 12 en el sistema octal.